¡Ay, güey! ¿Hola? Akumu, tierra de las realidades falsas ¡Ey, ahí hay algo, ¿no? ¿Hola? Ok Eh, lo más normal que te podrías encontrar en una ciudad japonesa ¿Por qué el pasto crece aquí? ¿Hola? ¿Cómo le va? Adiós Ok Creo que ya la tengo Mira, ahí está la señora Creo que la tengo que ir siguiendo Por todo el mapa ¿Qué onda? Dios Bueno, me imagino que es para esa puerta, ¿no? Bien Ok, una máscara de Tiki En lo profundo del bosque una mujer misteriosa me dijo que puedo lograr la inmortalidad con... Una gran riqueza En lo profundo del bosque, bueno, me imagino que voy a tener que pasar todo esto Ya no la veo por ningún lado, me imagino que tengo que subir por acá Ok Ok, por ahora todo bien Parece que dejó llover, debo continuar Ja, ja, vamos Verificación ¿Cómo? ¿Y dónde rayos se encuentro yo en código, amigo? O sea, porque hay en la nada dos Ah... Ah, ok Ya entendí, ya entendí, ya entendí Ok, 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 ok Entonces hay que ir a buscar los números, ¿bien? Hay que ir a buscar los números, ya sé cuáles son Ok, ahí hay uno Pero en qué orden van es el problema O bueno, es por colores, soy tonto, perdón Es 3 rojo 5 azul 2 amarillo Ok 3 rojo 2 verde 5 azul 2 amarillo Ok 2 amarillo Vamos Soy muy bueno, amigos Soy muy bueno La inmortalidad se puede lograr por un pequeño precio Dijo Aprendería que por un pequeño precio quería decidir sacrificar a un niño Las decisiones fuertes requieren voluntades difíciles Algo sí va Capo Creo que debería volver al jardín Ok Jardín No entro ahí ni aunque me paguen Procede a entrar Hola Es el peor jumpscare que he visto en mi vida, amigo No vuelvo a entrar ahí ni aunque me paguen Hola Ok Vamos al jardín entonces Entra la llave del mundo De músico en la fuente para desbloquear Ok 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 Ya hay otra máscara Más lore Lo logré Lo logré Y yo que me alegro ¿Crees que puedes escapar de mi? Eh Sí Mace 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 Encuentra el jardín imperial a la derecha desde aquí Recuerda el patrón El jardín imperial Luego encuentra la puerta con el botón dorado de la puerta Evitar a ella Ok Ok A la derecha Ok Ok Entonces tengo que ir siempre a la derecha Entonces tengo que ir siempre a la derecha Ok Ay Ay No No Déjame correr Que lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré Encuentré al patrón Y recuerdo ¿Qué? No Escucho algo Ella está creando un mundo que no es real Nada real Todo fue hecho por ella En este mundo ella es dios Y nosotros somos sus rojillos de indias Ok Recuerda al patrón Eh Dos azules ahí Dos azules allá Bien Capo Ok Vamos a encontrar la puerta La puerta tiene que estar del otro lado Según lógicas de los juegos de terror Entonces vamos para acá Mira Por acá hay luz Tiene que estar una puerta aquí Ella estaba aquí Eh Bueno Pues estaba Tiempo pasado Ahorita Ahorita ya no sirve Lo único que quiero es la puerta Por favor Eh Puerta de la puerta No amigo Fuerza Tengo que ir para acá Y acá está la mona esta Puerta de oro Puerta de oro Bien Ok Patrón Tuxon 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 Chau Amigo Soy muy bueno Soy muy bueno Está cambiando mi entorno Con sus poderes Este lugar parece estar en el futuro En realidad puede ser Japón 100% amigo Tipo Japón Es muy avanzado man Eh Puedo pasar Bueno si puedo pasar Para desbloquear la puerta de la tarjeta Cocina Amigo Puedo cocinar aquí Bienvenido de vuelta Amigo no sé hablar Taka taka Perdóname Ok esto es una ventana Esto si no puedo pasar por acá Ahí está la puerta de la tarjeta Entonces tenemos que poner Esto acá Tarjeta requería para desbloquear Tuxon Vuelveme a poner un cuarto oscuro Y de verdad Que vengo desinstalando Roblox Ok esto no me gusta nada eh Es un laberinto muy feo Escapar de aquí no puedes Amigo alto setup gamer No estoy bien Ella se lesionó Ella les se lesionó Mi pierna Y está sangrando Fuera de control Por favor Envía ayuda Encuentra la diabe Y abre la puerta Hola Capo Puedes dejar de seguirme Por favor Que no me sigue Chao Andate Que misteriosa llave Por favor hermano Capo Necesito Agarrar una llave Que está por acá Supondría yo Me das chance Por favor Dale capo Era broma Era broma Era Ok mira compi No la podemos llevar tranqui No la podemos llevar bien Somos amigos Algo así No tendrás una llave Por ahí que te sobre No sé Este de casualidad Por ahí Alguna llave Que no Que no sepas de donde es Ahí algo así No Capo Capo Mira vení Para acá Vení para acá Vení para acá Vení para acá Te estoy diciendo Aquí mira Eso Ahora yo me voy para acá Me das esto Tuxon Y me voy corriendo como loco Todos ganamos Tú no pierdes tu empleo de cuidador Ábrete Entra Chao Andate ¿Por qué me haces esto? Pregunto lo mismo Has traído esta maldición Sobre ti mismo Sufrir Nada de esto real Es el creador De esta realidad falsa Bueno Ella crea alucinaciones Realistas Debo soportar hasta el final Me gusta el ambiente De este lugar Todo está bien Yo soy el liberador El que libera a uno Así que por fin Nos encontramos Pon tu confianza en mí Tú eres Mi creación Y te ama mucho Oh Qué bonito Jardines Ningyo No abro Encuentra las llaves Para desbloquear Las puertas Escapar Escóndete en un arbusto Cuando estoy encerca Ay no Ok Entonces en teoría Si hago esto No me ven ¿Dónde rayos Encuentro todas las llaves? ¿Qué onda? Che Si me escondo acá No me ves No sé si te explicaron Las reglas No necesitas esconderte Estoy en todo lugar Y somos Nada más que bueno Bueno Ok No lo viene Cabochil Ahí sí viene Capo No me puedes matar 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 Amigo Dale Por favor ¿Cuántas llaves Tendré que encontrar? Dijo Encuentra las llaves Corre Al arbusto Capo Chao Amigo No Viene para acá Viene para acá Viene para acá Sí amigo Viene para acá Corre al arbusto Corre al arbusto Corre al arbusto Vamos 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 Bien Nada amigos Es una banda Creo que viene de vuelta Y no hay rebustos Man me morí Me morí Ah no Bueno Me mató en medio De la pared También Y modo Gente Si quieren una segunda parte O que lo vuelva a jugar Que no creo La verdad es que no lo quiero volver a jugar Eh Pues nada Nos vemos Chao Subtitulado por Jnkoil